¡Ay! ¡Qué bueno que ya llegaron niños! Hoy es un día muy, pero muy importante porque es el cumpleaños de Chela y le tengo una sorpresa preparada pero no quiero que me descubra preparándosela Pues entonces, si ustedes la logran ver necesito que con mucho cuidado me avisen para yo esconderme y entonces que no me descubra preparándome... ¡Chela! ¡Chela! ¿Eres tú? ¡Chela! ¿Estás ahí? Tú mira, no, no, no me asustes que los niños ya están esperando por nosotros ¡Chela! ¡Chela! ¿Qué tal es la Chela que me tiras differentiation? ¡Chela! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Ai, Azurru Maya! ¡Hala Vajo! ¡Sorru Maya! ¡Sorru Maya! ¡alabajo! ¡Mencebú! ¡Luce fél 15! ¡Sor Compró! ¿No eres un fantasma? ¡Soy Chela! ¡Chela! ¿Cómo que Chela? ¡Chela se convirtió en un fantasma! ¡Hala Vajo! ¡Sorru Maya! ¿Te estoy diciendo que soy yo? chela pero pero tú 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 otra persona soy yo chupete yo chela chela uff ay qué susto me ha dado chela pero bueno espérate déjame verificar ay qué susto me ha dado te estoy diciendo que soy yo y si me sigues dando con el sombrerito te voy a meter un sopaco que vas a caer enterrado así ahora sí me doy cuenta que esta cosa está tan linda no me la dices tú ay chupete no te pongas brago si sólo te hice una broma para divertirnos para divertirnos sino para divertirte tú porque fuiste tú la que te divertiste yo pasé un susto a costa mía eso no se hace eso no se hace que uno se asusta mira los niños estaban ahí hace tremendo rato esperando por que nosotros presentemos el programa y vamos a presentar hola hola amiguitos a ti pablito marquito luis miguel esto es un programa hecho sólo para ti serán unos minutos divertidísimos donde bailaremos cantaremos disfrutaremos y todo lo demás pintando con sonrisas de colores tu alegría hacerte muy feliz mi ilusión de cada día bien la pasarás volarás como un cohete y nunca olvidarás a chela y a chopete somos dos payasos niños como tú y si nos vemos viviremos dentro de tu corazón y siempre que rías ahí estaremos regalándote canciones convertidas en juego y cuando pasen los años y no seas tan pequeño recuerda que somos amigos eternos ay chopete déjeme hacerle una pregunta pregúntame ¿una? si una otra ah bueno está bien ¿cómo te sientes hoy? ¿cómo yo me siento? ah pues muy fácil vienes para delante del asiento y pones una postura adecuada ay chopete, 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 chopete te estoy preguntando ¿cómo te sientes? pero de ánimo, de ánimo ah de ánimo pues yo me siento de ánimo pues animalísimo si oye usted no te puede explicar lo animalísimo que estoy yo también estoy felicísima estoy contentísima estoy felísima es una lindura de mujer contentísima te estoy diciendo estoy contenta, feliz, animada qué casualidad así de casual que yo también estoy contentísima emocionadísima y súper que lindísima ¿y por qué usted está feliz? ah pues porque ay che ay che ay che ay che ay 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 para ¿por qué estás feliz? ese es el problema, Sela que no recuerdo porque hoy es un día importante ¿no lo recuerdas? que no lo tengo en mi candulario candela, candela bueno, no sé si es una candela o un apagón pero lo que estoy seguro es que hoy tengo en mi memoria que es un día importante pero no sé por qué es un día importante y cuál es el día importante ¿no sabes? ay no, 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 no estoy enfermo estoy enfermísima ¿estás enfermo? sí ay 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 chupete y y y y me duele el pie, me duele el pie ay ay el otro pie también ay 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 ¿y cómo se llama esa enfermedad chupete? ¿cómo? tengo olvidarismo crónico en primer lugar chupete el olvidarismo crónico no existe ¿cómo que no existe? y en segundo lugar hoy es un día importante como no lo vas a recordar usted está seguro chupete que usted no recuerda que día es hoy a ver te voy a dar una pista ¿pisa? ¿cómo que pisa? dame dos de cebolla con queso chorizo a mi no me gusta te voy a dar una pista pista de detective ah una pista de detective ah una pista de eso me dice es concéntrate concéntrate con cara de concentración hoy es el aniversario de vida que es un aniversario de vida un cumpleaños mijito y de quién de quién voy pa tí de una persona que es muy 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 cercana a usted a cerca de mí cerquita 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 que quema apoya yo creo que ya yo sé de quién es porque es el cumpleaños de paquito pata de quién que vende chupa chupa y en la esquina paquito pata de grulla porque tú me haces esto a ver qué tiempo me demora a mí que el zanaco este descubra que hoy es mi cumpleaños chela chela vieja me embarcaste oye el hoy no cumpleaños el tal paquito cuando le dije felicidades se quedó como un pescador de verdad yo no te embarqué yo te estoy diciendo desde que comenzamos a hablar que el tal paquito no cumplía paquito pata de grulla que tiene apellido ese mismo tú estás seguro chupete te voy a dar una última oportunidad reflexiona analista concéntrate tú no te acuerdas qué día es hoy hoy es el día de la papa rellena te voy a dejar yo la cabeza pero de un pescozón hoy es el día hoy es el día internacional bueno un día importante para ti para mí de los payasos nooo así que me voy a felicitar a chocolinas papotas merengues platanitos a todos los payasos importantísimos que yo conozco ay 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 san pototo por qué este es otro payaso pototo o bájate de ahí que te vas a un chichón si te cae mi hijo pototo querido mío es el santo de la paciencia de los payasos ilumíname hijo ilumíname felicidades pototo en tu día que lo pases con mucha alegría a ver mi vida bájate bájate siéntate tan fácil que era llegar al programa con cara feliz y decirme felicidades hoy es tu cumpleaños hoy es mi cumpleaños Chupete комíno no tú no es tu cumpleaños es mi cumpleaños no esto con pleaños de mil cumpleaños no no No, no, es mi cumpleaños Es lo que te digo, es mi cumpleaños Es el cumpleaños, Chiopete, de Chela ¡De Chela! ¡Ay, que el cumpleaños también es tuyo, de los dos! ¡Ay, que es el cumpleaños de los dos, mi madre! ¡Felicidades a los dos de tu día! ¡Que nos pasen los dos días! ¡Mi Dios, si son de los dos! ¡Ay, la piñata y los caramelos y los payasos! ¡Tenemos que invitar a muchos niños! ¿No es verdad, Chela? ¡A muchos niños! Es que, Chela, estamos celebrando, ¿no? Es que lo que yo te estoy tratando de explicar Es que hoy es mi cumpleaños Hoy es un día especial para mí, ¿entiendes? ¡Ay, Chela! ¡Qué mal amigo yo he sido, Chela! Sí, porque es que me he olvidado de tu cumpleaños No te preocupes, que a una fecha se le olvida a cualquiera ¡Ay, Chela, discúlpame! Porque los amigos era importante cuidarlos y quererlos Y no olvidar el día de su cumpleaños, nunca, nunca ¡Pide un deseo, pide un deseo! ¡Pide lo que tú quieras! A ver si San Pototo me lo cumple ¡Pues los niños y yo te vamos a cantar las felicidades! ¡Pide uno, dos y tres! ¡Felicidades, Chela y su vida! ¡Muchos años de patacoría! ¡Cumpleaños, cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Y recuerda que siempre que rías ¡Ahí estaremos! Regalándote canciones convertidas en huevos Y aunque pasen los años y ya no sean tan pequeños ¡Recuerda que somos... ¡Amigos Eternos! ¡Eeeh! ¡Ay, no me he posado! ¡Pero que es eso! 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 ¡Amigos Eternos!